¿Qué es la aplicación de la teledetección y los software para la determinación del comportamiento hídrico en la desembocadura del río Simbolar y su impacto en las áreas periurbanas de Capayán en Catamarca? Nuestra zona de estudio se encuentra ubicada en el departamento Capayán, región central de la provincia de Catamarca a 45 kilómetros de la capital. Limita al norte con los departamentos Capital, Ambato y Pomam, al sudeste con la provincia de La Rioja y al este con los departamentos de Ancasti y de La Paz. La cuenca del río Simbolar está ubicada dentro de las sierras campeanas noroccidentales, que tienen una larga historia de eventos de deslizamientos y anegamientos que afectan la vida y economía de sus pobladores. Los últimos eventos registrados pertenecen al 2015-2017 y el último en febrero de 2019. Los objetivos principales fueron determinar el comportamiento hídrico de la desembocadura del río Simbolar para prevenir inundaciones en ocasiones de precipitaciones intensas o extraordinarias mediante el uso de SIG. Para esto específicamente se utilizaron criterios geomorfológicos, análisis multitemporales de imágenes y también se presentaron cartografías específicas. La metodología utilizada fue descargar una imagen a los Palsar de 12,5 metros de resolución, la cual se le realizó un preprocesamiento en SagaGIS que incluye técnicas de reproyección, corrección de ruido y generación del vector de red de drenaje. Estos archivos raster y vector se exportan a QGIS. Aquí se aplica una composición color al DEM, superponiendo la red de drenaje se obtiene el primer mapa y a través de la caja de herramientas de procesos y con esta participación del DEM se obtienen cuatro mapas temáticos más que ayudaron a determinar la dinámica de la cuenca, su geomorfología y estabilidad. Para lo que es el análisis multitemporal de los eventos se descargaron cuatro imágenes Landsat 8 que fueron ingresadas en QGIS para crear lo que es un juego de banda que nos permitió realizar una combinación RGB 5, 6, 4, NIR, SWIR y Bando del Rojo para diferenciar vegetación, suelos expuestos y agua. Al mismo tiempo para reafirmar lo visto con la técnica de combinación RGB de bandas espectrales se trajeron cuatro imágenes de Google de alta resolución utilizando la herramienta deslizador de tiempo en donde se observó que los cambios más notables se dan entre los años 2010, 2016, 2018 y 2020. La técnica de composición de color del DEM permitió dividir a la cuenca según su altitud en tres zonas, la cuenca alta en tonos rojos donde predominan los procesos de erosión, la cuenca media en amarillo verde donde se predomina la depositación y retransporte y la cuenca baja en tonos azules donde se predomina la depositación. Estos ocurren principalmente en estratos horizontales y uniformemente resistentes, sedimentos no consolidados y en rocas igneas homogéneas donde no hay controles estructurales. A través de lo que fue el mapa de pendientes e irregularidades se distinguió una zona particular al noreste con pendientes e irregularidades bajas, escasa vegetación y grandes afloramientos rocosos que generan baja infiltración, abundante escurrimiento a baja velocidad de tipo laminar, ya que apenas es evidente el curso colector de esta zona. En lo que respecta al resto de la cuenca, predomina una pendiente media e irregularidades leves a moderada, por lo que es esperable que la erosión hídrica no sea tan impactante para la zona y exista un equilibrio entre lo que sería la depositación transitoria o permanente en el fondo de los ríos y el material que va a salir a la cuenca en el pie de monte o su desembocadura. Los mapas de orientación de laderas respecto a los puntos cardinales y el mapa de sombras respecto a una posición del sol de 45 grados ayudó a evaluar cómo los frentes húmedos provienen del este, que las laderas que apuntan hasta esa dirección reciben mayor cantidad de humedad, correspondiéndose ante el 40 o 50% de las laderas de la cuenca. La predominancia de estas direcciones de escurrimiento es en sentido este o oeste, sin embargo, por lo mencionado anteriormente, las laderas este siempre reciben más sol y tienen más vegetación que el resto, por lo que ante precipitaciones abundantes presentan mayor infiltración y captación de agua por vegetación, bajas proporciones de erosión hídrica y procesos abundantes de evapotranspiración. A través de la combinación RGB 564 aplicada en imágenes del 2017 y 2019, destacó que el área adyacente al curso de agua se compone de mayor suelo desnudo en 2019 que en el año anterior, es decir, que existe un aumento del poder erosivo lateral del cauce del río que sirve de evidencia por un aumento de la coloración azul clara de la imagen. De los tramos destacados se procedió a realizar la firma espectral de un área adyacente al río y se obtuvo que el contenido de humedad aumentó para el 2019, ya que existe mayor absorción en la banda del infrarrojo cercano, típica tendencia del comportamiento de la vegetación con mayor contenido de agua. Por medio de lo que es un análisis multitemporal con imágenes de Google, se confirmó un aumento lateral del cauce, predominancia de erosión hacia el noreste, posible indicador de actividad tectónica en la cuenca, abandono de meandros, aumento del área en la curva erosiva del río, crecimiento de la población y actividad agrícola en los márgenes del cauce. Como conclusión, la cuenca del río Simbolar presenta un riesgo hídrico moderado a severo, ya que sus características hacen que el factor de erosión sea bajo o moderado y haya menos posibilidades de deslizamiento de roca que generarían indicamiento de cauce en la parte alta, material que luego sería arrastrado a la parte de pie de monte. También lo que respecta a su pendiente, predominante es media, por lo que genera velocidad de descubrimiento moderada, las cuales muchas veces no son suficientes para lo que es el arrastre del material de gran porte. Y el comportamiento del río en el pie de monte es diferente, ya que existe actualmente una mayor capacidad de carga que se evidencia por erosión y desplazamiento del río. Y ante eventos de anegamiento, la respuesta del terreno será diferente que si estuviera más seco como en años anteriores. Por esta condición generaría mayor desprendimiento y erosión del terreno, que podría afectar el factor socioeconómico de la cuenca que va tomando lugar hacia los márgenes del río. Muchas gracias. Gracias. Gracias.